Este tatuaje es dedicado para mi mamá, que dice amor de madre y el nombre de ella, Luz Marina. También darles las gracias a mi novia que me apoyó en esto, a la familia de ella que también me dijo que el tatuaje está bonito y pues obviamente al tatuador Pana, alias Pana. Jason, muchas gracias, parcero también. Hey, ¿qué tal mi gente? Venimos con un nuevo video para mi canal. Esta vez el video va a tratar. Como pudieron ver en ese momento yo estaba grabando, pero la memoria se me llenó. Entonces yo solamente pude grabar por pedazos y pues acá les voy a mostrar algo de mi experiencia. Era un momento de dolor, me dolía mucho. No, es mentira. Me causaba la risa. Smoke weed every day. Eso pasa. Qué risa. Oye, Juan Pablo, esa lámpara que eso se le dolió harto. Amparoso. Eh, pues no, pues es que me va a dar risa. Eh, pero que, no me sapie, hombre. No, mentira, no, sí, público. Sí, me dolió. Bueno, no duele, pero... Ya me lo va a quitar, ya me está volviendo. Ya casi, ya casi. Ya solo falta el puto rojo y... Ya casi, me voy a dormir. Es que allá andé mi casa mucho más. Tengo sueño ya. Bueno, mi gente, por acá les voy a dejar unas fotitos que me tomé durante, me tatuaban. Entonces, pues, vamos a mirarlas. ¡Gracias! Bueno, y esta foto es la mejor de todas porque en ese momento ya habíamos terminado y así quedó mi tatuaje. Espero, pues, no sé, me den sus opiniones y me digan a ver qué tal. Bueno, eso es todo, fue todo por hoy. Ya saben, mero Pana Tatu. Cuando quieran, vengan que... Aparten sus citas. Aparten sus citas, ya saben, en la descripción pueden hablar en mi Facebook. Esto fue todo... Toda mi creación. Esta fue la creación de Pana Vlog. En vez de Pana Tatu. New blog, new blog, vea. New blog Tatu, nueva sangre Tatu. Bueno, ahí estuvo. Ya saben, pues, si les gustó el tatuaje, como quedó, déjenme en sus comentarios qué opinan de este tatuaje, qué opinan, dejen sus comentarios. Si les gustó, denle manito arriba, ya saben, suscríbanse a mi canal. Y, pues, espero eso, que me den su opinión. Ustedes ya saben que si les gusta este tatuaje, les gusta y se quieren ustedes de pronto tatuar o algo, en mi descripción, en la descripción de este video, estará mi Facebook. Si les gusta, de pronto van a mi Facebook, me hablan, que yo de una les digo el contacto del parcero que me tatuó para que, para que vayan a donde él, que él los tatúa, obviamente. Y yo, obviamente, les voy a dar la información, listo. Y esto fue, Juan Palondoño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!